Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chihito Jardinero y hoy traigo un story time. Ay, este story time ya tenía tiempo que lo quería compartir con ustedes, pero no me animaba. Hoy quiero abrirte mi corazón y platicarte esta historia, pues no sé si triste, pero una historia muy interesante, sobre todo si tú eres abuelita o abuelito. Usualmente también quise compartir esta historia porque a mí mi canal es visto por muchas abuelitas, así que pues vamos a iniciar con esta historia. Fíjate que mi abuela, la mamá de mi papá, mi abuela paterna y yo ya no, ya no nos hablamos, ya no nos vemos. Y esto te estoy platicando que ya tiene como, pues yo creo que unos 16 años, más o menos, 16 años. 16 años en los que yo ya no he sabido nada de ella, 16 años sin hablarnos, 16 años que demuestran que ya no hay nada, que es una relación inexistente, ¿no? Y quise compartirla contigo porque si tú eres abuelita yo creo que esta historia la vas a poder entender. Muchas veces las abuelitas y los nietos se distancian, no se hablan las personas y las relaciones se empiezan a enfriar, se empiezan a apagar y ya los nietos van a visitar a las abuelitas ya en los funerales, ya les van a llevar flores cuando las abuelitas ya no pueden ver esas flores, ¿no? Fíjate que yo tenía una relación muy buena con mi abuela, una relación bastante amorosa y tenía un jardín, su casa de dos pisos y tenía un jardín en un pasillo y en ese pasillo ella sembraba geranios, sembraba hipomeas, sembraba chiles, chiles poblanos en macetas porque era un pasillito chiquito y entonces a ella siempre le gustaban las plantas y yo cuando iba con ella pues le ayudaba a sembrar chilitos, le ayudaba, me gustaba sacar las semillitas de las hipomeas, ver los geranios y entonces teníamos una relación muy cercana, la verdad es que yo la quería bastante, ¿no? Y yo creo que ella también, era un amor muy recíproco entre nieto y abuela paterna. Pero desgraciadamente mi abuela no quería a mi mamá, nunca quiso a mi mamá porque amigos déjenme decirles que esto es muy común y híjole, luego a veces tenemos unos hijos que es como la historia de la mamá zorro que a lo mejor el hijo pues dejaba mucho que desear, pues esa es la historia de mi papá, un hombre que desgraciadamente tenía muchos problemas de vicios, ¿no? De este tipo de cosas y pues se perdió, él básicamente se perdió en sus vicios y con el tiempo dejó de preocuparle a su familia. En este punto quiero que sepas que yo viví mucha pobreza en mi vida. Vivíamos en una casa de palitos y eso es bueno, me gusta platicarlo porque me hace valorar lo que tengo hoy, pero también porque a veces entiendo mucho a las personas. Es entender que no todos nacemos en cuna de oro, ¿verdad? Y eso es algo muy común, no tendría por qué avergonzarnos, pero platico, ¿no? Parte de mi vida. Yo recuerdo que siempre traía guarachitos, yo era niño de los guarachitos, nunca tenía zapatos, nada más tenía un par de zapatos y durante toda mi vida nomás usaba un par. Y siempre mis pies estaban llenos de lodo porque la casa en donde vivíamos no tenía piso, era una casita de lodo, una casita de otra. De hecho, a veces cuando llovía, que empezaba a llover, pero yo me acuerdo que cuando llovía yo me mojaba, nomás hacías así la sabanita, te metías abajo y te caían las gotas de lluvia. Y algo que yo hacía para que, para dar de comer a mi familia es que tenía un huertito, tenía un huertito y de ahí a veces comíamos. Entonces, pues sí, fue una vida de muchas carencias porque mi papá solo gastaba todo, ¿no? O sea, anda aquí uno echando la lagrimita, pero pues las plantas siempre han estado conmigo desde que yo tengo recuerdos y yo cultivaba jitomatitos, cultivaba cebolla, rabanitos. A veces comíamos de ahí porque mi papá, pues no daba para el gasto. Y entonces mi abuela nunca lo aceptó. Ella jamás aceptó que su hijo, pues tenía un serio problema, ¿no? Y muchas veces se le pidió que por favor se internara, que nos ayudara a internar a su hijo porque pues ya andaba muy mal, muy malos pasos, muy malos pasos y ella nunca aceptó esa realidad. Para ella, mi papá siempre fue el hombre perfecto, el hijo perfecto. Con el tiempo, desgraciadamente, mi papá, pues falleció. Falleció y nosotros vivíamos al lado de la casa, vivíamos al lado de la casa de mi abuela y éramos tan pobres que de hecho ella nos pasaba la luz un día. Ella nos pasaba la luz porque nos alumbrábamos como con velitas, con velitas. Un día se enojó, se enojó y nos cortó la luz y dejó a sus nietos sin luz por mucho tiempo. Entonces mi papá, pues desgraciadamente fallece, pero a partir de ese momento mi abuela paterna me dejó de hablar, o sea, fue como yo nunca entendí, ¿no? Como que, oye, pues yo tenía 15 años, era un niñito de 15 años y cuando una abuela le dejó de hablar a sus nietos, como que es chocante, ¿no? Porque dices, bueno, pero ¿qué hice yo? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces a partir de ese momento ella me dejó de hablar, ¿no? Se cortó la comunicación. A pesar de que yo vivía al lado, ¿no? Al lado de su casa. Estoy hablando de metros, o sea, eran metros de distancia. Yo creo que eran como unos seis metros de distancia. Y entonces ella decidió hacerle, pues, el funeral, las misas a mi papá. Y no me invitó al funeral de mi papá. O sea, no nos invitó a las misas que estaba haciendo. Y entonces el sacerdote, porque siempre ha sido una mujer muy católica, muy apegada a su creencia, a su fe católica, y pues siempre se ha dado la idea. Es muy buena mujer católica, mujer creyente. De hecho, hasta se iba a los retiros con las monjas y siempre trabajando en la iglesia, ¿no? Y curiosamente, precisamente cuando estaban en las misas, y eso porque ya después me enteré, yo me lo contaron después familiares, pues le preguntaban, oiga, señora, ¿dónde están sus nietos? Si se supone que es el funeral o que son las misas de su hijo, ¿dónde están sus nietos? ¿Por qué viven al lado, no? O sea, ¿por qué no están aquí? Y a partir de ese momento fue como aceptar ese rechazo, ¿no? Fue como un rechazo. Yo me sentí profundamente rechazado, me sentí profundamente abandonado, porque sí, es la palabra, me sentí muy abandonado. Créanme que lo único que yo quería, pues, era sentir un abrazo. Oye, se acaba de morir tu padre, eres un niño, no entiendes lo que está pasando. Y pues evidentemente eso me marcó de por vida, ¿no? Porque a partir de ese momento jamás volvimos a hablar. O sea, fue una relación que fue como una explosión en la que se terminó la relación entre la abuela y entre el nieto. A veces las abuelitas o los abuelitos no quieren a las nueras, no quieren al nuero, pero los nietos no tenemos la culpa. Nosotros no tenemos la culpa de su coraje, sus malas decisiones, su odio o los sentimientos que pueda haber en esas relaciones humanas. Simple y sencillamente porque somos nietos y las abuelitas tienen la obligación y tienen el deber de ver por su familia, de ver por sus nietos como si fueran madres. Pero muchas veces son malas abuelas, muchas veces también son malas madres. Y así fue como se rompió esa relación y jamás volví a hablar con mi abuela. Que el día de hoy yo ya no la tomo en cuenta como mi abuela. Ahora es señora, ya no es abuelita. Porque yo le decía abuelita, ya no es abuelita, ya no es abuela, es señora. Y créeme que no me interesa ya saber nada de ella. De hecho, ya no sé prácticamente nada de ella en años. Y incluso si nos llegáramos a ver, pues no tendríamos de qué platicar. O sea, es como, ¿qué podríamos platicar? ¿Qué podríamos hablar? Nada, o sea, ya no hay una relación. Ella se quedó tan ensimismada en sus emociones, en sus sentimientos, que se olvidó de su obligación de ver por sus nietos. Eso es algo que yo siempre le voy a reprochar, es un reproche. Pero también es una aceptación de que a veces las abuelas pueden ser malas abuelas. Y de que a veces tenemos todo el derecho de decir, esa señora ya no es mi abuela. Ya no tengo yo sentimientos por ella, yo corté esas relaciones. Me dolió profundamente. Y es una herida que cuando yo a veces veo los geranios, me acuerdo de ella. Y me acuerdo de esa herida tan profunda que dejó en mí. Porque yo ilusamente pensé que teníamos una relación bonita. Pero no, no teníamos una relación bonita. Eso era una ficción. Si hubiera sido verdad, pues si me hubiera invitado al funeral de mi papá, estaba yo al lado, ¿no? En mi pobreza, en mi dolor. No me hubiera dejado sin luz. Se terminó nuestra relación, se terminó esa amistad, se terminó el amor, se terminó todo. Ya no quedó nada. Y yo creo que ya no nos vamos a volver a ver. O sea, si ella quisiera venir o quisiera hablarme, que no lo ha hecho en, ¿qué, 16 años? Pues yo pienso que ya la rechazaría. O sea, yo ya no le... Ya no quiero saber nada de ella. Ya no quiero saber nada de ella y quise compartir esta anécdota contigo.